¿Y qué dices ahorita de la música, de los Correos Tumbados? Mira, a mí me gustan todos los Correos, yo no te voy a criticar los Correos Tumbados, a mí me da mucho gusto por ellos y que les esté yendo muy bien y que lleguen a escenarios mucho más grandes de lo que pudo lograr mi papá, porque pues, entre más vayan subiendo ellos, vamos subiendo como mexicanos, vamos subiendo todos y que es todo eso que está ahorita, es parte del legado que dejó mi papá. ¿Qué dices tú de un caso pluma que dice, yo reviví a los Correos Tumbados? Pues no sé si es cierto, yo no soy muy así. A los Correos, perdón, a los Correos en regional. Yo creo que depende de la audiencia, no creo que esté 100% equivocado porque sí, hay muchas personas que no eran fans de los Correos, nosotros sí, nosotros somos corrideros desde siempre, pero en algún ángulo sí tiene razón, yo he notado que personas que antes le hacían escuchar la música, ahora ya son más fans por peso pluma, por pesa rígida, por nata, o sea, un montón de artistas que ellos los ven que se visten como ellos o que la música se escucha como algo más hip-hop o más americanizado, entonces como que les agrada más. Y si eso abre la puerta, que después ellos escuchen el resto de los corridos, que son pues los corridos originales, un corrido es un corrido, no es lo mismo que un corrido tumbado, pues adelante, o sea, por nosotros todo bien y les aplaudimos a todo lo que hagan, todo positivo, qué bueno que todo le compre en casa a su mamá y que manden a sus hermanas a la universidad y todo, todo muy bien. ¿Tú no ves como algo de similitud entre un Nathanael Cano y tu papá? Porque pues tu papá, pues se dice fue el pionero de los corridos, ¿no? De los narco corridos y ahora es de Nathanael, corridos tumbados, ¿no? ¿Sientes como que tiene ahí algo? Yo pienso que muchos, no solo el Nathanael Cano, yo pienso que muchos artistas tienen mucho en similar con mi papá, más que hasta lo que ellos puedan reconocer. Yo no sé si Nathanael Cano piense que él tenga algo con mi papá, pero tal vez él no es muy experto en la carrera de mi papá y igual yo no soy muy experta en la carrera de él, pero son muchas cosas que sí tienen similares y más que nada es pues es el impulsar la música, revolucionar, hacer las cosas a tu estilo, vestirte de la forma que tú te sientas más a gusto, entonces sí hay cosas similares. Para la serie biográfica, yo, mi pregunta es, ¿has pensado en Nathanael Cano? ¿Quién sería la que, bueno, la que escogería a tu mamá o tú al protagonista joven? Protagonista joven pues tuviera que ser un actor, yo pienso que más que buscar a un cantante tiene que ser un actor bueno, porque todavía pues la voz se puede doblar, pero la actuación es un arte muy diferente a lo que es un artista de música. ¿No te gustaría Nathanael Cano para personificar el papá? No sé, me hace que se parezca, no sé. ¿Cómo crees que se pueda parecer? No tengo ahorita ni idea, la verdad no tenemos planes todavía, entonces cuando nos llegue en ese momento yo creo que ojalá que la producción tenga bien quién les hace el casting. Yo me imagino que Rayleigh con un libreto ya se acercó a ti, ya te preguntó o se acercó a tu mamá hoy. Se han acercado varias personas, pero se han rechazado muchos porque siempre hasta la fecha ha sido algo, como que quieren pintar a mi papá de cierta manera que no era, o le quieren aprovechar más a la historia, entonces para nosotros es bien importante, mucho más que les quiero, porque son ofertas muy grandes, pero es mucho la importancia que le damos a que la historia se cuente como es, no de que, ah pues nos van a dar tantos millones y nosotros pues, por nosotros hagan lo que quieran, o sea, cuidar la imagen de él es algo que es lo más musical. Claro que sí. Sí, y Cintia, oye que el 2 de noviembre vas a viajar, eso es si vas a ir a Culiacán. Sí, Dios quiere, si todas las cosas están tranquilas, vamos para Culiacán el Día de los Muertos. Y vas a maquillarte en honor a tu papá, ya pensaste que calaverita te vas a poner. Sabes que yo no acostumbro mucho a maquillarme para el Día de los Muertos porque a nosotros nos gusta ir al pantión y haz de cuenta que es una tumba muy chiquita, estamos en medio de noviembre, todavía es caliente en Sinaloa, entonces no sé mucho de maquillarme, pero claro que no le va a faltar sus flores y si fuimos le llevamos una banda, un orteño, algo que le toque. ¿Tu mami va a ir contigo? No sé, no sé, ahí luego decidiremos si vamos todos o vamos, voy nomás yo o van nomás ella. Claro que sí, oye pues Cintia, pues muchas gracias por él, siempre por el tiempo y tú tan amable, tan linda que eres con nosotros, este, mándale.